¡Vamos, que esto es en vivo! ¡Bueno, caramba! ¡Para la gente que pidieron esta canción de José Feliciano, vamos a hacer esta canción que dice así Aturdido ¡Vámonos con ahí! Aturdido y armado viene siempre a la cantina que es el mejor de los amigos Y le acompaña y le dice que está bueno de licor Nada de media con llanto, nada de media con miedo Al contrario la recuerda mucho más de un corazón Una noche como un loco Partió la copa de vino Y le hizo un cortante tiro Que su boca destrozó Y la sangre que murió Con su vida se convirtió Y en la cantina este grito A todos entrevecidos No te apures compañeros Si me destrozo la boca No te apures en el que quiero Con el filo de esta copa Borrar la huella de un beso Traicionero que me dio Mozo Mozo Sírveme la copa rota Sírveme Que me destroza esta fiebre de obsesión Mozo Sírveme la copa rota Quiero sangrar gota a gota El veneno de su amor Mozo Sírveme la copa rota Sírveme Que me destroza esta fiebre de obsesión Mozo Sírveme la copa rota Quiero sangrar gota a gota ¿Cómo que dice? El veneno de su amor Es la cosa Y improvisando por ahí